¿Cómo me preparo para mi audiencia con un juez de inmigración? Es muy importante que todas aquellas personas que están próximas a asistir a su audiencia con un juez se preparen con tiempo. Por ello, le compartimos algunas recomendaciones. Primero, debe asegurarse muy bien de dónde y cuándo será su audiencia. El no presentarse o llegar tarde podría causar que el juez ordene su deportación en ausencia. También debe hablar con su abogado para que lo prepare correctamente. El juez le hará ciertas preguntas y usted debe tener muy clara alguna información, como por ejemplo cuándo y cómo ingresó a los Estados Unidos, información sobre sus familiares y el estatus de cada uno de ellos, y si tiene o no un historial criminal. Además, usted debe entregar ciertos documentos a su abogado, como por ejemplo su acta de nacimiento, evidencia sobre pago de impuestos, pruebas de ciudadanía estadounidense o residente permanente de algunos familiares. Converse con su abogado para que él le indique la documentación necesaria para su caso. Recuerde que debe llegar por lo menos 30 o 15 minutos antes a su audiencia. Cuando el juez entre a la sala, usted debe ponerse de pie y podrá centrarse cuando él se lo indique. Debe guardar silencio y demuestra el mayor respeto posible. Para dirigirse a él, debe añadir frases como Si su señoría o no su señoría. No interrumpa al juez mientras él está hablando. Después de que él tome una decisión, recuerde seguir manteniendo el respeto hacia él y asegúrese de haber entendido la decisión que él tomó. Si no la entiende, entonces debe preguntarle a su abogado. Recuerde vestirse apropiadamente, no llevar niños a menos que su abogado lo indique y prepararse con tiempo para que su audiencia con el juez sea exitosa. Lo invitamos a suscribirse a nuestro boletín informativo en jessicadominguez.com para recibir semanalmente información relevante sobre inmigración. ¿Cómo puede suscribirse al boletín informativo? Ingrese a jessicadominguez.com, busque el apartado de contactos y ahí seleccione el boletín informativo. Una vez ahí, podrá ingresar su nombre y su email. Y listo, ya estará suscrito a nuestro boletín informativo. Hola, espero que este video haya contestado a tu pregunta. Si tienes algunas dudas, escríbenos aquí en los comentarios. Y recuerda, apretar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Y te invito a suscribirte a este tu canal de YouTube, Jessica Dominguez TV. Gracias.